Parece ser que ya el sol no brilla más como lo vi brillar ayer Parece ser que hasta el cielo se ha tornado de un color que nunca vi Parece ser que mi vida ya no tiene ninguna razón y a veces Parece ser que he perdido el entusiasmo que siempre quise tener Mi corazón ya no me preocupa tanto como cuando estabas tú Ni recuerdo más el campo que pasé mi juventud por tu amor Por tu amor Por tu amor Parece ser que ya el sol no brilla más como lo vi brillar ayer Parece ser que hasta el cielo se ha tornado de un color que nunca vi Mi corazón ya no me preocupa tanto como cuando estabas tú Ni recuerdo más el campo que pasé mi juventud por tu amor 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 Gracias.